Su pinochetismo declarado fue sumamente evidente. ¿Ellín? No, yo nunca he sido pinochetista nunca en mi vida. Acabas de decir, no he sido pinochetista nunca en mi vida. Como fanática de pinochet, no, nunca. Pero declarada. Pero votaste por el sí, era parlamentaria tu primera... Voté por el sí, voté por el sí, pero he dicho claramente que yo tenía un tema, o sea, era evidente que iba a ganar el no. Yo no tenía ninguna duda que iba a ganar el no. Estaba votando para que la diferencia no fuera tan grande y que después arrasara. ¿Y nunca fue pinochetista? No, mi papá tampoco. ¿En serio? No. Repudio activo a Inglaterra y a España. No se van a hacer ni siquiera salir de las calles, porque donde ven le vamos a plantar un huevo o un tomate. ¿Qué van a hacer? La idea es hacerle la vida imposible acá. A los productos españoles, a los productos ingleses, a las industrias españolas, a las industrias inglesas, y también a la gente de las embajadas que están aquí en Chile. Silencio. Queremos instalarnos en la vereda del frente de la embajada, tal como en Inglaterra, los demostrantes están en la vereda del frente de la clínica. A ver si nos dejan pasar. Silencio. Silencio. Solo le cuéntame. Dame, abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército y dame un ruido ligero que has hecho mientras no estabas y las amas del niño. Dame el sueño de algún niño que está fuera.